Todo listo. Se ve la partida de la novena del programa. Toma la punta Marco Aurelio. En el segundo lugar se ubica por el medio El Gauchito. Muy cerca marcha en el tercer puesto Milet. En el cuarto lugar pasando por dentro Cháquer. Por fuera lo hace Cobalto y a su costado ganando terreno con viento a favor. Han ingresado al poste de los últimos 1.200 metros. Marco Aurelio marcha en la punta. Segundo ha quedado El Gauchito. Tercero pasando por fuera con viento a favor. En el cuarto lugar Cháquer. En el quinto puesto muy cerca se ubica Colt. Ingresaron al poste de los últimos 1.900. Es Marco Aurelio el que marcha en la punta. Con viento a favor pasa al segundo lugar. En el tercer puesto quedó El Gauchito. Cuarto Cháquer. Quinta Milet. En el sexto lugar se ubica Colt. Más atrás viene ubicándose Zupzuc. Ingresaron a los últimos 1.600. Y por fuera con viento a favor. Ha igualado y ha dominado. Al momento de ingresar a la recta apareció con viento a favor. En la punta del Gauchito pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Cháquer. Faltando exactamente 250 para la meta. Con viento a favor es el que marcha en la punta. Cháquer pasa al segundo lugar. Último 120 con viento a favor. Adelante cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Cháquer en el segundo lugar. Con viento a favor primero. Llega a la meta. Segundo Cháquer. Tercero Gauchito. Cuarto Colt. Quinto Zupzuc. Luego Marco Aurelio. Más atrás finaliza Milet Cobalto. Gana la novena carrera del programa. El número nueve con viento a favor. Con Eric Arevalo.